Al menos 950 familias salvadoreñas se verán beneficiadas con un nuevo monto al subsidio a la energía eléctrica anunciado por el vicepresidente Óscar Ortiz este martes en Casa Presidencial. Vamos a tener 5 dólares fijos, directos, de subsidio al consumo de energía a todos aquellos usuarios menores de 105 kW, que antes eran 99. Y por supuesto vamos a mantener el beneficio directo a todos los proyectos del sistema de bombeo y rebombeo que generalmente están instalados en las comunidades de bajos recursos, que son la mayor parte de ellos en las zonas rurales o suburbanas, con un monto de 7.1 millón. Eso se mantiene. El monto al subsidio hasta el mes de julio era de un promedio de 3 dólares con 20 centavos para aquellos hogares que consumen de 1 a 99 kWh. La ministra de Economía dijo que la base de beneficiarios está siendo bien revisada para evitar exclusiones. Hoy hemos concluido que este proceso le da certidumbre a estas 950 mil familias. Quiero también aclarar que si alguna familia considera que en su dato histórico cumple estos requisitos donde el promedio está abajo de 105 y está en los estratos socioeconómicos, no de alto rango, sino de bajo promedio nacional y de clase media, por supuesto puede acercarse. El Ministerio de Economía tendrá este rol de verificación. Los beneficiarios tendrán un subsidio de 5 dólares fijo por seis meses consecutivos que inicia en el mes de agosto y finaliza en enero de 2019. Luego semestralmente se hará una revisión de la base de estos usuarios para validar la continuidad del beneficio. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagrafica.com.